Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas en su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de ayer por Televida, el canal de la familia. Y hoy concluiremos el tema de la Cristología que hemos desarrollado por más de cuatro meses, mis hermanos y mis hermanas. Y estamos profundizando en Carcedonia, la Cristología de Carcedonia, el credo de Carcedonia. Y estamos explicando todas sus partes para que ustedes puedan captar y puedan saborear y puedan al mismo tiempo profundizar en estos temas que solo son propios de las academias teológicas. Que tenemos que hacer llegar dosífica al pueblo de Dios. Y ustedes, mis hermanos y mis hermanas que me ven, tienen esta capacidad y tienen al mismo tiempo estos deliciosos platos que aunque fuertes y difíciles, lo hacemos llegar a todos ustedes para que profundicen en la fe. Hemos estado analizando lo que ha definido Carcedonia, una persona de naturaleza. Cristo es una persona de naturaleza, sin mezcla, sin confusión. Y por tanto, estamos analizando todo esto. Y cuando hablamos de Carcedonia, estamos diciendo con máximo el confesor que tanto la divinidad como la humanidad no están separadas. Y que la acción que realizaba Cristo Jesús al mismo tiempo actuaba la naturaleza humana y la naturaleza divina. No había en ella, no había ninguna oposición, no había una guerra al interior de Cristo. Por eso hablamos de unión hipostática, porque él no estaba dividido, aunque no había confusión en la naturaleza. Aunque no estaba mezclada la naturaleza, era una sola persona. Calcedonia dijo una hipóstasis, una persona coincidiendo con el vocabulario alejandrino. Pero dos fiséis no coincidía, eso era propio, por tanto, de la cristología antioquena. Revisemos, pues, el concepto de fisis. Si volvemos a Apolinar, veremos que en él el monofisismo era más bien consecuencia del monoenegentismo. Si la actividad, energía es una, también la naturaleza, la usía es una. Y Apolinar tenía una concepción dinámica de la fisis, de la naturaleza, con automovimiento. Luego, en Cristo, no podía haber dos naturalezas, porque serían dos sujetos, dos personas. Dos naturalezas chocarían entre sí, lo que sería contrario a la impecabilidad de Cristo. Es lo que le estaba acabando de decir. Aunque hay en Cristo dos naturalezas distintas, sin mezcla, pero sin estar separadas ni divididas, sin embargo, hay una sola actuación. Y aunque actúa la naturaleza humana y actúa la naturaleza humana, actúan en consonancia, en unificación, porque no había en Cristo una guerra interna. Es precisamente imposible que dos seres dotados de razón, dice Apolinar, y por un taco habiten en él mismo. Porque de lo contrario, pelearía el uno contra el otro, mediante su propia voluntad y actividad. Por eso negaba a Apolinar que existieran dos naturalezas. Un mia fisis, una sola naturaleza, sostenía, precisamente, sostenía a Apolinar, sostenía, por tanto, la existencia de dos naturalezas, de dos personas en Cristo. Pues si se forma un viviente de lo movido y de lo que se mueve, pues no dos, ni de dos perfectos y automovidos. Por lo que el hombre no es un otro viviente donde cabe Dios. Es obvio que entre las dos naturalezas antioquenas y la una alejandrina, había una diferencia en la concepción de naturalezas. Los antioquenos eran más abstractos, en el sentido de que se trataba de un acto segundo, solo en el pensamiento. En los círculos antioquenos, la palabra clave fisis o naturaleza, connotaba la humanidad o la divinidad concebida como una concreta unión de características o atributos. El mismo círculo acepta este sentido de la palabra, especialmente cuando se adapta al lenguaje de sus oponentes. Con todo, en su uso normal, él prefiere atribuir a fisis el sentido utilizado en Alejandría, por lo menos desde el tiempo del obispo Alejandro, es decir, el existente concreto individual. En este sentido, fisis, naturaleza, se aproxima, sin llegar a la realidad a ser sinónimo, a hipóstasis. ¿Para qué? Para los antioquenos, que llamaban naturaleza, él prefería un circuloquio, es decir, él prefería un concepto que diera vuelta en torno a él como propiedad natural, manera de ser o cualidad natural. León, en su carta a Fabiano, habla de dos naturalezas, atribuyendo las pasividades como el sufrimiento y la muerte humana a la realidad humana. Y tiene la famosa frase que tuvo que ser explicada en Calcedonia y que será fuertemente resistida por los monofisistas, citamos. Una y otra forma, en efecto, obra lo que le es propio, con comunión de la otra. Es decir, el verbo obra lo que pertenece al verbo. La carne cumple lo que atañe a la carne. Uno de ellos resplandece por los milagros, lo otro sucumbe por las injurias. Las dos naturalezas que Calcedonia define están tomadas más bien en el sentido antioqueno y pretenden afirmar la realidad e integralidad de lo divino y de lo humano. Lo humano y lo divino conforman una sola persona. Y Tertuliano lo había dicho. Ambas sustancias obraban, cada una distintamente en su estado. Vemos un doble estado, no confundido, sino unido, conjunto en una persona. Jesús, Dios y hombre. Salvar a la propiedad de cada una de las sustancias. De tal forma que el Espíritu hace en él lo suyo. Esto es milagro, virtudes y obras y signos. Y la carne desempeña, apacio, sufre sus pasiones, teniendo hambre con el demonio, o sea, con la samaritana, llorando a Lázaro, teniendo angustia, mortales y finalmente muriendo. Green Bayer sostiene que Calcedonia, en vez de la concepción dinámica de Apolinar, en el que Fisis es una autoquinetos, es una persona que se automueve a sí misma, un principio vital que se automueve, el concilio usa ese concepto en forma más estática. Es decir, no en movimiento, significa ante todo la verdad, la plenitud, acentuando así la autenticidad y la totalidad de la naturaleza humana divina de Jesucristo. El patriarca Sergio del siglo VII propondrá una lectura monogeneta de la don naturaleza en Calcedonia. La operación es una teándrica divina, porque el que opera es la persona del Logos. La naturaleza humana no tiene operación propia ni voluntad propia. La repugnancia, la pasión proviene de una especie de instinto, pero la única voluntad adivina se entrega a cumplir la voluntad del Padre. Y a esto le replicará máximo el confesor, que no está de acuerdo con esta postura teológica, apoyándose en Aristóteles, que lo que no opera no es naturaleza. Si la persona divina no opera, no actúa, pues no es una naturaleza. Que en el huerto es la voluntad humana la que siente la repugnancia natural y a la vez acepta voluntariamente la voluntad del Padre. Y la voluntad del verbo es la misma que la del Padre, porque en Dios la voluntad es una. Lo que afirma máximo el confesor es, pues todo en términos precisos y comúnmente dijeron y enseñaron que lo que es de la misma sustancia es de la misma operación. Y lo que es de la misma operación es de la misma sustancia. Y que lo que difiere en la sustancia también difiere en la operación. Y lo que difiere en la operación también difiere en la sustancia. Parecería un juego de palabras, pero no lo es. Es una definición filosófica que está dando máximo el confesor. Máximo el confesor sostiene que las actuaciones, las obras que cualunque persona o cualunque ente realiza en la naturaleza, responde a su ser, responde a su modo de ser. Y por tanto, si yo obro como humano, es porque yo soy humano. Es porque en mí hay una naturaleza humana. Y si yo obro como divino, si yo hago acciones divinas, es porque en mí hay una naturaleza divina. Por eso, la operación, lo que se realiza, por tanto, responde a la sustancia, a la esencia, a la naturaleza. Pero que la operación según la naturaleza no se dé afuera es evidente. Por el hecho de que la naturaleza puede existir sin sus obras. Yo no, para que se manifieste que yo soy humano, no tengo que estar haciendo ver que soy humano en todos los momentos. Pero ni puede existir ni ser conocida sin la operación según la naturaleza. Además, como ya dijimos, la una hipóstasis no tiene una facultad aparte. Diciendo Máximo el confesor, que tenía voluntad naturalmente humana, como en realidad también tenía voluntad por esencia la divina. El mismo lojos lo demuestra claramente con la súplica que corresponde al hombre. Y respecto a la economía de muerte realizada por nosotros, diciendo, padre, si es posible, aparta de mí el cáliz. Así mostraba la debilidad de su propia carne. Verdaderamente era hombre en sentido propio. Atestiguado esto en la voluntad natural de quien era la súplica correspondiente a la economía. Porque a su vez estaba deificada del todo, convergiendo así la divina voluntad con la voluntad humana. Siempre movida por esta misma y según ella, y modelada por ella, está claro, que hacía perfectamente solo la decisión de la voluntad paterna. Es decir, que la voluntad humana y la voluntad divina obraban el querer de Dios. Vamos a seguir profundizando en este tema tan profundo. No se me aparten de su televisor. Los padres de la iglesia y la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Intervida el canal de la familia. Y estamos desarrollando, mis hermanos, mis hermanas, con todos ustedes, las consecuencias que implicó Carcedonia. La definición de Carcedonia hasta el día de hoy. Hemos estado analizando en el segmento pasado lo que sostiene máximo el confesor. Que sostiene que eran dos naturalezas reales en una persona. Y que ambas obraban según naturaleza. Pero que a pesar de que ambas obraban según naturaleza, no estaban peleando una con otra. Sino que el querer de la voluntad humana era el mismo querer de la voluntad divina. Era el mismo querer del Padre. Y como dirá González Faust, el concilio de Constantinopla III no pretende establecer un diálogo entre las dos voluntades. Sino al revés. Sabaguardar la relación de la voluntad humana de Jesús con el Padre. Si en Jesús hubiera un diálogo entre Jesús y el Logos, ¿no sería el Logos el sujeto ontológico de Jesús? Mientras que la relación de Jesús con Dios, como ya dijimos, es relación con el Padre. Precisamente porque Jesús está subsistiendo en la relación de la filiación divina. El concilio lateranense afirmará las dos voluntades y las dos operaciones. Estamos hablando del concilio lateranense del 649. E interpretará las acciones teándricas, es decir, las acciones divinas, el pseudo-deonicio como operación doble, acciones divinas y humanas. El concilio de Constantinopla III proclamará las dos voluntades y operaciones que no pueden ser contraria porque la humana está sometida a la divina. Igual que en Calcedonia, la unión no suprime la voluntad humana, sino que las avalguarda, la deifica, la hace divina. Y en su dedicatoria al emperador, el concilio dice que ha tratado de lo más digno del hombre, de su libertad. E inserta la frase de León que había necesitado de explicación en Calcedonia, ahora ya no necesita ninguna explicación. Ha ido más allá de León en cuanto que atribuye explícitamente a la humanidad de Cristo, más allá de las pasividades, sufrimiento, un querer libre, la naturaleza humana quiere, desea profundamente, hacer lo que desea la libertad, la naturaleza divina. Y en cierta forma, se ha retomado la visión dinámica de naturaleza de Apolinar, pero ambas naturalezas están en profunda armonía, porque lo humano no está dividido. No es un instrumento como otros, sino que es un instrumento intrínseco, libre, movido por Dios, que es amor. Y así lo humano de Jesús puede producir lo que es propio de Dios, que es el amor. Jesús perdonaba los pecados, Jesús perdonaba los pecados como hombre. Y aunque los perdona, aunque los perdone por ser Dios, el hombre deseaba perdonar los pecados de cada ser humano de aquella época, pero Dios, como en él habitaba Dios, Dios tenía la capacidad para perdonar y realizar lo que quería el hombre. La naturaleza humana de Jesús, de tal manera, era instrumento de la divinidad que se movía por su propia voluntad, según afirma santo Tomás de Aquino. Máximo, el confesor sostendrá que obraba pues carnalmente lo divino, porque no carecía de la operación natural de la carne y divinamente lo humano, porque según su voluntad con autoridad y no llevado por las circunstancias, permitía la prueba de los padecimientos humanos. Ni lo divino divinamente, porque no era solo Dios, ni lo humano carnalmente, porque no era solo puro hombre. Por esto, los milagros no iban sin pasión y los padecimientos no eran sin milagro. Aquellos, si me atrevo a decirlo, no eran impasibles. Estos eran claramente maravillosos y ambos eran paradojales, es decir, había de cierto modo una oposición en el sentido de los conceptos, porque lo divino y lo humano, como provenían del uno y el mismo logos, Dios encarnado, quien era testimoniado de hecho por ambos, confirmaba la verdad desde ellos y de ellos. y del mismo. Nosotros decimos los milagros y las pasiones evidentemente como de uno solo, operando Cristo lo divino y lo humano, carnalmente lo divino, porque mediante la operación natural de la carne que participaba allí, él producía la fuerza de los milagros, divinamente lo humano, porque dejando a un lado la fuerza natural, él aceptaba queriéndolo y con dominio las pruebas de las pasiones humanas. Eso es lo que sostiene máximo el confesor. Dicho de otra forma, la naturaleza humana obra siempre como instrumento de la naturaleza divina en lo que ningún concilio ha resuelto ni podrá resolver. Sería la culminación suprema del cirilianismo, pero tal como Cirilo lo exponía, podía seguirlo San León Magno para hacer practicar una lectura de Calcedonia de tipo Alejandrina de tendencia monofisista. En este sentido, Grimacher ha hablado de la hegemonía del Logos y dice Gonzalo de Caldedá, de esta forma silenció el silenciamiento de la historia, de esta forma la cristología caseldonense, deja a Jesús permanentemente del lado de Dios y está en peligro de vaciar de contenido la vida, la libertad, la realidad plena del hombre Jesús y con ella toda la sectoriología. Y añade, la raíz última del rechazo que la sensibilidad contemporánea presenta ante Calcedonia es la sospecha de que el concilio opera con una imagen degradada e inhumana del hombre. La imagen que el concilio ha propiciado durante los siglos inmediatamente posteriores fue la de un Dios que anda por la tierra sin estar inserto en los conflictos y dureza de la existencia, en las ambigüedades propias de toda vida humana, sin aquel riesgo último que la incertidumbre y la seguridad proporciona a los humanos. ¿Influye esta imagen que en cierto humanismo ateo rechace a Dios para poder afirmar al hombre? El olvido de la dimensión histórica según Sahuet produce que inconscientemente la visión del resucitado sea aplicada al momento del nacimiento. Es aquí donde la problemática esencialista del mundo griego provoca una contradicción aplanando la condición temporal de Jesús. Se da una especie de cortocircuito de aquellas consecuencias que se manifestarán rápidamente. La comunicación de idiomas se va a comportar en forma intemporal y unilateral en detrimento de la perspectiva del vaciamiento de la perspectiva genótica de la encarnación del rebajamiento del rebajamiento del rebajamiento del rebajamiento del rebajamiento del rebajamiento de la condición divina se hizo humano en todo menos en el pecado y en aprovecho de una lectura prematuramente gloriosa de la vida de Jesús piénsese en particular en la teología de la ciencia y de la conciencia de Cristo en esta laguna hace que el concilio sea responsable en parte del hecho de que su fórmula haya funcionado históricamente en contradicción con una de sus intenciones primera poner de relieve la consustancialidad de la humanidad de Jesús y de la nuestra mostrar que la proximidad única de Dios y del hombre en Jesús no lleva a la destrucción del ser humano el concilio de Calcedonia es una interpretación del credo niceno y viene a prolongarlo en su aspecto querigmático el credo niceno encabeza su documento Calcedonia no se limitó a confirmarlo sino que pretendió además interpretar el primer concilio universal y había que reforzar el esquema básico de la doctrina de la encarnación adoptado por el concilio en el 325 los padres calcedonenses introdujeron unos conceptos más rigurosos para expresar la fe querigmática la fe de siempre sin excluir en modo alguno el uso de conceptos filosóficos en definitiva el concilio solo pudo realizar su misión cristológica recurriendo a ello e importa más que nada explorar explotar la red el redescubrimiento de la persona de Cristo sorprende sin embargo las dificultades que experimentaron los padres del siglo IV para reconocer una vida espiritual realmente humana en Cristo concretamente para percibir en el actos de la voluntad humanos y libres le pareció que esto suponía la división de Cristo en una dualidad necesitamos llegar al siglo VII con máximo el confesor para dar ese paso ese salto tan necesario que reafirmara plenamente la humanidad de Cristo en la divinidad hemos reflexionado sobre un solo y un mismo Cristo perfecto en divinidad perfecto en humanidad pero en un lenguaje adaptado a la época analizada a la época de los griegos como deberíamos pastoralmente decir ahora el misterio de Cristo Calcedonia no da una fórmula definitiva pero que hay que interpretarla históricamente hay que hacer que la cultura nuestra acepte esta realidad y pueda saborearla y expresarla con un lenguaje cada vez más actual si la palabra hipóstasis costó mucho a los orientales elaborarla en la antigüedad ahora es la palabra persona la que provoca problemas porque la persona en el vocabulario corriente ha integrado la subjetividad persona actualmente suele designar entre nosotros al ser humano en cuanto capaz de labrar su propio ser en libertad en responsabilidad en amor y esto es propio del desarrollo de la modernidad pero persona ya no es solamente el sujeto el sujeto óntico que tiene la naturaleza sino un centro consciente y libre y esto que en la trinidad llevaría el triteísmo en cristología tiende al monofisismo al haber declarado Calcedonia que en Cristo hay una sola persona por lo tanto recepcionado por un moderno un solo centro consciente y libre el divino y esto no sucede con el vocablo hipóstasis porque hipóstasis también se dice de la mesa del perro que no tiene subjetividad humana por tanto el concepto persona aquí implica que hay una sola realidad en una en doble sustancia y que no está separado que esta sustancia no están peleando que esta sustancia actúan en conjunto y al unísono y por tanto todo lo que realizan lo realizan divinamente y humanamente al mismo tiempo que el Señor me le bendiga me le llene de vida me le transforme de día en día gracias